¡HCH felicita a los cumpleaños de este día! Muchas felicitaciones para Pamela y para Rachela. Ambas les deseamos un feliz cumpleaños hoy que celebran ocho añitos de vida. Queremos saludar en este día tan especial a David Flores. Te deseamos que Diosito bendiga tu vida y que te permita cumplir muchos años más. Te saludamos de parte de toda la familia Flores, en especial tus orgullosos padres. Muchas felicitaciones a Hilary, Yasmín y Rías Morazano por festejar tus 10 años. Te saludamos princesa hasta Jacaliapa en el paraíso, que cumplas muchos años más de vida. Queremos saludar a esta princesa hermosa por estar celebrando su cumpleaños. Ella es la pequeña Stephanie Dayana Juárez. Hoy que celebras tus 12 años, te saludamos con mucho amor de parte de todos tus seres queridos desde el Sauce, en Valle de Ángeles. Este príncipe hermoso hoy festeja su cumpleaños, Jeremy Alejandro Cruz. Que Dios bendiga y que te permita cumplir muchos años más. Te deseamos hoy por festejar tu primer añito. Esta princesa hoy está tirando la casa por la ventana, celebrando dos añitos de edad. Ella es la pequeña Camila. Te saludamos princesa con mucho amor. Te enviamos muchos besos y abrazos hasta Tela. Queremos desearle un feliz cumpleaños a Arles Francisco Obando. Muchas felicidades. Le deseamos hasta Los Ángeles, California. Desde Honduras le desean que la pase súper bien y le envían muchos besos y abrazos. Muchas felicidades para Ana Cruz. Que Dios la bendiga. Le deseamos de parte de sus hijos y toda la familia muchas felicitaciones. Queremos desearle lo mejor del mundo a la mejor madre, la mejor amiga, la mejor hermana del mundo. Ella es Lourdes Arambucampos. Le deseamos muchas felicidades de parte de toda la familia Campo Villars. Le deseamos que cumpla muchos años más. Hoy se encuentra tirando la casa por la ventana, celebrando sus 10 años de vida. Osiris Marisol Cabrera. Te saludamos princesa hasta la colonia Campo Cielo número 1. De parte de tu hermana mayor, Estefan, y toda la familia te desean un feliz cumpleaños y a comer pastel, se ha dicho. Felicitamos en este día tan especial a Osman Edgardo Martínez por celebrar un año más de vida. Con mucho amor te deseamos que cumplas muchos años más. Te saludan tus hermanos y tus padres. Muchas felicidades en sus 62 años de edad. Le deseamos a una gran mujer, Doña María del Carmen Espinal. La saludamos con mucho cariño de parte de toda la familia Espinal. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.